Buenos días, buenos días, buen domingo. Otro domingo aquí en este espacio que hemos llamado... Al oeste. De arte, somos Vuelta a Bajo Teatro. Yo soy Eury. Yo soy Zuleira. Y como todos los domingos llegamos a ustedes a través de las ondas radiales de WPRA 990 AM en todo el oeste, la primera. Y en internet, en todos los lugares donde consigues radio, online. Y también WPRA 990.com Este espacio también lo compartimos ya en formato grabado en nuestro canal en YouTube, Taller Libertad Canal. Allí estamos colgando todos los episodios para que puedas accederlos y escuchar las informaciones que traemos para ustedes, la música, la lectura. Así que por allí les esperamos, Taller Libertad Canal. Y hoy aquí ya en este último programa de febrero, dándole la bienvenida al mes de marzo donde comenzamos la celebración, nuestra celebración de teatro en este mes donde celebramos el teatro internacionalmente. Y claro, como ya hemos ido trabajando durante estos últimos dos años, comenzamos lo que será la tercera temporada de la programación Teatro Pal Barrio. Esta programación de teatro con presentaciones, funciones, talleres, clases de danza, teatro, circo, específicamente en Mayagüez. Estamos con la base, ¿verdad? En Taller Libertad, en este espacio de trabajo que se encuentra en la calle Pablo Casals 66. Eso es frente a la Plaza del Mercado. Así que allí es que mayormente vamos a estar llevando a cabo esta programación. También, claro, también tenemos algunas presentaciones que se hacen fuera del espacio, ya sea, por ejemplo, en el parque, digamos, plaza o distintas comunidades donde estemos visitando esto a partir de marzo hasta octubre. La programación Teatro Pal Barrio va a comenzar el 19 de marzo con la primavera, con la primavera, saludando a la primavera. Y esa es precisamente la temporada de primavera. Vamos a estar enfocando en varios talleres. Uno de estos talleres a los que les vamos a estar invitando es el que llamamos Teatro para Todos los Días. Y esto se va a estar llevando a cabo todos los martes, a partir del 19 de marzo. Diez martes corridos, son diez sesiones para personas que interesen incursionar en el teatro, hacer un poco de práctica con distintas herramientas de teatro. No es enfocado solamente en personas que se dedican al teatro o que quieren dedicarse al teatro. Si no, ¿verdad? A todo tipo de personas, disciplinas, de distintas disciplinas que quieran tomar herramientas que el teatro ofrece para utilizarlas en tu cotidiano. Por eso Teatro para Todos los Días. En estos diez sesiones vamos a estar enfocando tanto en el trabajo del cuerpo escénico, del cuerpo escénico, como de la composición escénica. De ritmo, diseño y demás. Todo esto como parte de la programación Teatro para el Barrio. Quienes pudieron participar el año pasado estuvimos ofreciendo distintos talleres con artistas invitados. Y esperamos este año tener estos artistas. O sea, vamos a tener estos artistas. Esperamos pronto ya tener las fechas para que todos los tengan disponibles. Es en marzo, así que en marzo comenzamos con todo eso. Bueno, y hace unas semanas se hizo la presentación del libro de Beatriz Yenín Figueroa. Quiero entonces compartir un poquito de la información para que puedan ir y verificar en línea cómo conseguirlo. Esto es de la editora Trabalis. Beatriz Yenín Figueroa, como conocen, es compañera, amiga, estofona, escritora, editora y traductora, aprendiz de animales. Y acaba de sacar su primer poemario, Animales de la Ruina. Beatriz Yenín Figueroa, Poesía. En Animales de la Ruina, Beatriz Yenín Figueroa nos invita a leer para el horizonte. El horizonte puede ser una libélula, un caracol, un árbol. Puede ser todo menos verja, menos muro. La poesía de Yenín Figueroa es antídoto para la prisa de la capital. De la capital también porque surge de la urgencia de reparar nuestra relación con las costas, con los bosques, los animales, las islas. El resultado son poemas a modo de relámpago para leer despacio, con tiempo de sobra para contemplar y amar todo lo que vive adentro y afuera. Son palabras de Guillermo Rebollo Gil. Y puedes conseguir este poemario de Animales de la Ruina a través de Trabalis. Trabalis está en todas las redes y ahí puedes entonces conseguir el libro. Esto acaba de salir. Parte de lo que vamos a tener en la lectura. Vamos a... Bueno, estuvimos compartiendo con Beatriz y con Carmen R. Marín que estuvo haciendo... La presentación del libro. Así que el domingo pasado estuvimos hablando con Carmen en este programa. También nos compartió algunos de sus textos. Y ya estamos planificando para que regrese y podamos tener un poco más de sus escrituras, de sus textos aquí en este espacio. Vamos a pasar a escuchar música y entonces regresamos para ir de lleno a las lecturas. Bueno, hoy vamos a enfocar en la música, en la bomba. Esto porque ya, como dije, termina febrero, comienza marzo y con el comienzo de cada mes llegan los toques abiertos de bomba en Taller Libertad con bomba clandestina. Y queremos que vayas calentando motores. Así que te voy a dejar por aquí con el disco Boricuaí de Mayagüez de Kili Biali. El tema Cimarron, Cimarrona. Es lo que escuchas aquí, al oeste de arte. Continuamos, no te vayas. Yo soy cimarrona, duele, volmán que me tiren, no venzo la luna. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, me dejo a mi tierra, me dejo al tambor. Pugitivo pero no profugo, de la montaña yo lo pelo a todo. Salte a mi costa buscador, la casa es mía y la construyo yo. Yo soy la alternativa, a la cadena colonial. Yo misma seguiré viva, porque me puedo sustentar. Si me fui de las plantaciones, si ya dejé el mayoral. Estoy listo pa' esos ladrones, no me van a medrentar. De aquí no hay quien nos pague, seguiremos en el Cimarrona. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Hijo de Betancete, Alvisu y de Lola, yo soy cimarrona, pero yo soy cimarrona. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Con machete en mano, vamos pa' la Loma, somos resistencia y llegó la hora. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Pa' tumbar la junta descontroladora, llamando a los hijos de Boric en toda. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Ay, viva mi bandera con su estrella sola, y el que tenga miedo que se quite ahora. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Sangre de africano, de esos que se enojan, sangre boliscana, yo soy cimarrona. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Corazón guerrero que revoluciona, alma y varita, alma cimarrona. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Mente de conciencia, gente que no afloja, somos cimarrones, somos cimarronas. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Como lo fue Blanca, Canal de Torresola, como Isabelita, grande cimarrona. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Yo soy cimarrona, yo soy cimarrona, yo soy puerto rico y llegó la hora. Ay pero yo son cimarrona, pero yo son cimarrona. Yo son cimarrona, yo son cimarrona. Hijo de Betancel, de Apicu y de Lola. Yo soy cimarrona, pero yo soy cimarrona Y viva mi bandera, 11 entre ellas sola Corazón guerrero que revoluciona Mi alma jibarita, alma cimarrona Yo soy Cimarrona, yo soy Cimarrona Yo soy Puerto Rico y llegó la hora Yo soy Cimarrona, yo soy Cimarrona Yo soy Puerto Rico y llegó la hora Yo soy Cimarrona, yo soy Cimarrona Yo soy Puerto Rico y llegó la hora Ahí tenía Boricua y de Mayagüez Producción de Kili Vializ Y el tema Cimarrona Calentando motores para el toque de bomba abierto El próximo domingo en Taller Libertad Mayagüez Con bomba clandestina puedes llegar con toda tu familia Neverita, sillita y ya listo, lista para participar Esa es la idea de los toques El que puedas participar, bailar, cantar, tocar también Así que ya lo sabes, eso va a ser el próximo domingo Primer domingo del mes Bueno y hoy para la lectura tenemos un regalo que llegó a nosotros De parte de la mamá de Pablo, Camilo Compañero de trabajo, ex bibliotecaria y maestra Y nos regala un libro ilustrado De Valeria Docampo Agnes Lestrade De Tramontana Que se titula La gran fábrica de las palabras Queremos compartir entonces esta lectura con ustedes Tomando en cuenta que pues es un libro ilustrado Así que va a haber mucho de la comunicación del libro Que se queda en la ilustración Y que no vamos a poder compartir Pero pueden pasar luego por la ocioteca de Taller Libertad Y va a estar allí disponible La gran fábrica de las palabras Existe un país donde la gente casi no habla En el país de la gran fábrica de las palabras Es el país de la gran fábrica de las palabras En ese extraño país hay que comprar las palabras Y tragárselas para poderlas pronunciar Palabras de verano, onomatopeyas Palabras dulces, bienvenidas, frases hechas, declaraciones Nombres propios, dialectos, palabrotas, discursos La gran fábrica de las palabras trabaja noche y día Las palabras que salen de sus máquinas Son tan diversas como el mismo lenguaje Existen palabras que cuestan más caras que otras Y no se dicen a menudo Excepto si ese es muy rico En el país de la gran fábrica Hablar es caro Los que no tienen dinero A veces rebuscan en los cubos de la basura Pero las palabras que se han tirado No son muy interesantes Hay muchas cagarrutas de cabra Y huesos de conejo En primavera Las palabras pueden comprarse en las rebajas Se pueden conseguir un lote de palabras a buen precio Pero casi siempre estas palabras No sirven para gran cosa ¿Qué hacer con ventrílocuo o filondendros? A veces se encuentran algunas palabras en el aire Es entonces cuando los niños se precipitan Para atraparlas con sus casamariposas Se sienten muy orgullosos de poder decir algunas palabras A sus padres por la noche durante la cena Hoy Bruno ha cazado tres palabras con su red No las dirá esta noche Pues quiere guardarlas para alguien especial Mañana es el cumpleaños de Andrea Bruno está enamorado Le habría gustado decirle te quiero Pero no tiene bastante dinero para su hucha Así que le regalará las palabras que se ha encontrado Cereza, polvo y silla Andrea vive en la calle de al lado Bruno llama a su puerta Y no le dice buenos días, ¿qué tal estás? Porque no tiene esas palabras guardadas En su lugar, sonríe Andrea lleva un vestido de color rojo cereza Ella sonríe también Detrás de ella, Bruno ve a Oscar Oscar es su mayor enemigo Sus padres son muy ricos Pero no por eso es que Bruno lo detesta Oscar no sonríe Él habla a Andrea Te quiero con todo mi corazón, Andrea mía Más adelante lo sé Nosotros nos casaremos Eso cuesta una fortuna, piensa Bruno Andrea sigue sonriendo Pero Bruno no sabe a quién En los ojos de Oscar hay mucha seguridad Mis palabras son escasas, piensa Bruno Respira profundamente y solo piensa en todo el amor Que alberga en su corazón Después pronuncia las palabras atrapadas en su red Las palabras vuelan hacia Andrea Son como piedras preciosas Cereza Polvo Silla Andrea ya no sonríe Lo mira Parece que no tenga ninguna palabra más que decir Entonces Se le acerca despacito Y deposita un dulce beso en la nariz de Bruno A Bruno solo le queda una palabra Se la encontró hace tiempo en un cubo de la basura Entre centenares de cagarrutas de cabra y huesos de conejo Esa palabra le gusta mucho La había guardado para un gran día Y finalmente el gran día ha llegado Y fijando la mirada en los ojos de Andrea le dice La gran fábrica de las palabras de Agnes Lestrade Valeria Docampo de Tramuntana Y tú estás escuchando Y tú estás escuchando Al Oeste De Arte A través de WPRA Siempre traemos cafecito, música, lectura Espero que tú también estés con tu café O tu bebida preferida Mañanera Salud Recuerda que este espacio llega todos los domingos A las 8 de la mañana en vivo Y ya luego formato grabado En YouTube Taller Libertad Canal Todos los domingos venimos con lectura Con música Para ti Estábamos hablando también Antes de la lectura Que el próximo domingo El primer domingo de mes Y eso trae el toque abierto De Bomba En Taller Libertad Estamos sonando música De distintas agrupaciones Que han grabado Bomba Vamos a escuchar Vamos a escuchar otro tema Este es titulado Agua de Libertad A cargo de Riestra Y Los Boiques Seguimos por aquí Al Oeste De Arte En la iglesia de Mayagüe Vimos un día pasar Un esclavo y una esclava Un esclavo y una esclava Para su niño bautizar En los brazos de su padre Oí a un niño llorar Era hijo de un esclavo Era hijo de una esclava En la pila bautismal Agua es Agua es Agua es la libertad Agua es Agua es Agua es la libertad Ese niño inocente Que aún no puede caminar Es esclavo en nacimiento Es esclavo en nacimiento Antes de poder hablar Con Luis Belvin y Betáncer Se formó una sociedad Secreta y abolicionista Secreta y abolicionista En la clandestinidad Agua es Agua es Agua es la libertad Va a llevar el dinero A bautizar Mayagüe Agua es Agua es Agua es la libertad Va a llevar el dinero A bautizar No hay palabras pa' expresar Esta gran felicidad Que aunque sigo siendo esclavo Aunque sigo siendo esclavo Mi niño tiene libertad El día de la abolición Muchos años tardará Pero mi consuelo es Pero mi consuelo es Que mi niño es libre ya Agua es Agua es Agua es la libertad Va a llevar el dinero A bautizar Mayagüe Agua es Agua es Agua es la libertad Va a llevar el dinero A bautizar Doctor Betance Doctor Betance Nosotros queremos libertad Doctor Betance Doctor Betance Nosotros queremos libertad Oye Ruy Pelvi Segundo Ruy Pelvi Nosotros queremos libertad Doctor Betance Doctor Betance Doctor Betance Doctor Betance Nosotros queremos libertad Pa' acabar con la opresión Queda tanto por luchar Pero hoy mi niño es Pero hoy mi niño es libre Pero hoy mi niño es libre Vamos todos a celebrar Agua es Agua es Agua es la libertad Agua es 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 ¡Nosotros queremos libertad! 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 Bahía West